Música Muy buenas tardes, es así como estamos elevando las ciudades de San Cristóbal, aquí en la ciudad de San José, California, a pesar de que estamos muy lejos de más o menos de los hermanos, pero los hermanos que siempre nos han representado, por favor, vamos a brindar un fuerte aplauso a los jovencitos que están haciendo su entrada, y que nos van a deleitar por su confianza, que han estado bajando mucho y mucho conmigo, bienvenidos todos ustedes, pezados. ¡Pues hoy esto fue el famoso momento! ¡Pues hoy esto fue el famoso momento de los jovencitos que están participando por primera vez, tenemos cinco elementos pequeñitos que están participando para todos ustedes, así que como ven, también es su primera vez participando en esta danza, esta danza bonita, algo representativo de nuestra comunidad de San Cristóbal, la ciudad. Para ellos vamos a darle un fuerte aplauso, y si estamos listos, a favor. Nuevamente les damos las gracias a todos los que están aquí presentes, aquí todos los padrinos también que nos hacen el honor de estar, nos vieron proporcionar algo para esta festividad, así que también un saludo para todos ellos, todos los visitantes de otros estados, esto es Oaxaca, esto es San Cristóbal, la Chiroa. ¡Adiós, San Cristóbal, la Chiroa. ¡Adiós, San Cristóbal, la Chiroa. ¡Adiós, las chifras! ¡Adiós, Anitores, San Cristóbal, la Chiroa. ¡Adiós, San Cristóbal. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! 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 ¡Fuerte, fuerte aplauso que se escuche nuevamente! Para los espectadores, los chiquitines, van a pasar a tomarse la foto del recuerdo. Así que, vamos a abrir ese fuerte, fuerte aplauso que se escuche. ¿Ya estás preparando también la otra?